Este es el Chinatown de Sydney Está solamente unas cuantas calles de mi casa Bueno, no unas cuantas calles, pero sí está medio leje Son caminando si te avientas tus 2-3 kilómetros Y está bien bonito, me gusta un buen aquí en Chinatown Está bien perrón Y la verdad es que te encuentras como buena comida Muy muy buena comida Y Uber Eats hay por donde sea Hay un buen de Uber Eats Y por eso la plataforma también dijo así como de huella Hay un chingo de estudiantes que se están metiendo a Uber Eats Ya no voy a dejar que otros Que más gente se siga metiendo a esta cosa de Uber Eats Y pues ni modo No se puede trabajar ahorita de Uber Eats Ah, este es un jardín botánico No sé si japonés o chino, creo que es chino Sí, es chino Güey, está increíble Está bien bonito Este lugar me gusta un buen Está un poquito lejos de mi casa Pero sí está bien perrón, güey Está bien chingón A ver, vamos a ver las mesas de ping pong Por aquí Miren la ciudad, güey Miren la ciudad, güey Está chingón Ah, mira, hay unos señores ahí jugando ping pong Ahí hay un restaurante Que fue ya en mi cumpleaños Que es como Cortes brasileños Es así de que te traen carne Y carne Y carne Y carne Y carne Para los veganos Una disculpa Amigos míos Mira qué chingón está este pinche lugar, güey No mames Voy a quedar aquí un ratito a contemplar Lo bonito que está Estos güeyes están peleando Ra, ra, ra Sí, sí, sí Miren más Qué perrón Pues estos los espera, amigos Vénganse para acá Qué tranza, chavillos Es tiempo de Seguir filosofando Seguir viendo la ciudad de Sydney Para antes de que me vaya y diga Puta, güey En la ciudad de Sydney la gocé Y no estuve Todo el pinche día Encerrado en una oficina Eso es como Me quiero llevar El recuerdo de Sydney No No me quiero llevar El recuerdo de Sydney Solamente dos pinches pantallas Y transporte Y contenedores Me quiero llevar esto, güey Mira qué bonito No lo ven, ¿verdad? Así Mira qué chingonería, cabrón Aprovechando que tengo una vista increíble Voy a aprovechar para mandarle O para más bien Hacer un video Para dos personas Que me escribieron Ya hace un tiempo Una fue hace poquito Y la otra Sí fue hace un tiempo Y no No puse casi Casi interés Por lo mismo De que estaba trabajando Cabrón Una es En dónde vivir Qué ciudad de Sydney Vivir Más bien de Australia Yo les recomiendo Que Sydney Es donde hay más Para hacer El clima está chingón No siempre está así A veces está lloviendo Y a veces está frío Pero es muy raro Que esté frío Solamente en invierno Acuérdate que en invierno Aquí es como el invierno O sea, el invierno Es en Junio Junio Y el verano Empieza en diciembre O sea, ya va a empezar El verano Ajá Y nada Pues Depende de qué te guste Depende si te gusta Vivir en Perdón El calor O te gusta El frío Vete a Melbourne Aunque Lo que sí te voy a decir Es que cuando estás enfermo Y estás solito Normalmente La vas a pasar feo O sea El frío Y enfermo Y solito Puta güey Esa combinación Es la que más me mata O sea Cuando estoy enfermito De la pancita O De la gripa O O cualquier cosa Y quiero así Alguien que me mime Si no tienes novia Ya chingaste tu madre O sea, vas a pasar unas Depresiones increíbles Pero Si no O sea, si Si de verdad te encanta El frío Y a ti no te No te importa eso Pues sí Vete a Melbourne O Busca algún programa En el cual El gobierno Incentive Que te puedan dar Una visa más chingona Que una visa de estudiante Porque si vienes a Sydney Pues Nada más Te van a decir Sí güey Vente con visa De estudiante Estudia un curso pitero Pero Pero pues Vas a tener un Una O sea Si tu idea era Quedarte aquí en Australia No es Ese curso El que tienes que estudiar Te tienes que estudiar Una maestría O Una universidad Ahí Ahí Si te dan Beneficio A quedarte No sé muy bien A ver Escúchenme bien No sé muy bien Si con un curso pitero Ustedes puedan Aplicar para una visa mejor Como una Permanent resident Que es la que estamos buscando Todos Estamos buscando Como una O sea Vienes a estudiar Vienes a dejar Años Trabajo Y Pues Corajes Dinero A este país Para que te puedas quedar ¿No? Según yo O mi Perspectiva Si no Pues sí Estudio un curso pitero Pero si no O sea Lo que estamos buscando O lo que yo estoy buscando Es como una visa Pues permanente Yo estoy bien En sus casos Que por cierto Me acaban de aprobar Mi visa Yo ya les conté Que mi novia Es australiana Y pues ya vivimos Durante un año juntos Y ese año juntos Viviendo en la misma casa Te dan el beneficio Para que tú apliques A la visa Que les estoy diciendo Que es la Partnership Visa Después de dos años Que vives con ella Te entregan la Partnership Visa Between O sea Primero estás con visa Estudiante ¿No? Te vives con ella Un año Si es que Fue en mi caso Que yo la conocí En México Vivíamos en México Antes Y juntos Y después Nos movimos A Australia Estuvimos en Australia Un buen rato Como ocho meses Viviendo juntos Y apliqué Para la Partnership Visa O sea Esta visa No te la dan Hasta Haber cumplido Dos años Con ella Un año y medio O dos años Varía Y Pues Entre la visa Estudiante Que yo llegué Con un curso Pitero Pero yo ya sabía Que yo iba a aplicar Para la Partnership Visa Entonces Apliqué para un Curso Pitero Me dieron La Partnership Visa Pero en ese Inter Antes de que te la den Te van a dar Una Bridge A Visa Y una Visa B Y esa la tienes que pagar Si es que quieres salir Del país y regresar Yo no la pagué Yo solamente me quedé Con la Bridge A Visa Pasa un año Y medio Que estoy con mi novia O dos años Ya Que llevo aquí Ya dos años Y apenas Hace una semana Me acaban de Notificar Que mi visa La Partnership Temporal Está Aprobada Entonces Lo que tengo que esperar Para la PR La Permanent Resident Que es casi Casi como la nacionalidad Es una Visa Que no te la quitan nunca O bueno Si te la pueden quitar Si haces así como Un pinche Matas a alguien O algo así Esta Visa O también Te la pueden quitar Si es que Creo que no Vienes a Australia Durante muchos años No me acuerdo Cuántos Esta Visa Me la van a otorgar En Yo creo que En Mayo Del próximo año Este video Está grabando En No sé Que estamos Estamos a Septiembre Algo así A ver 24 de septiembre Y bueno Pues me van a otorgar La Visa La nueva Visa La PR Una vez que tengo La PR Ya O sea Va a estar muy chingón Porque ya O sea Me puede ayudar El gobierno También Si me quedo Sin trabajo Pues me apoya Económicamente Que eso está increíble Tengo seguro De por vida O sea En el tema De médico O sea Puedo ir al doctor Y Muy pocas veces Me van a cobrar No entiendo Cuándo cobran Y cuándo sí Por ejemplo A mi novia Le dolía la cabeza Hace poquito Y fue al doctor Y le dijeron Güey O sea Tienes que Tienes que pagar Por la consulta No sé si fue porque Fue en Sábado Domingo Un pedo así Pero bueno O sea Hay muchos beneficios De por qué Si deberían De Venirse para acá Yo la verdad Les recomiendo Bien cabrón Aparte de que El proceso Eso es divertido O sea Te encuentras Con muchas cosas Muchos problemas No sabes Cuándo vas a encontrar Al amor de tu vida Y no sé Si también Si lo encuentres En algún momento Pero pues Te vas a divertir O sea Aquí las mujeres Están muy bonitas Los hombres También están bien rostros O sea Hay unos güeyes Que sí digo Así como Este cabrón Está bien rostro Güey ¿No? También hay gente fea Como siempre Lo he dicho En todo O sea Fea No agraciada Perdón Eso es relativo Una gente No agraciada A mi parecer Para ti Puede ser Bien Sabes O sea Y está chingón Ya lo he hablado Muchas veces En estos videos De que O sea Puedes encontrarte Alguien Residente de aquí O sea No necesariamente Tiene que ser Australiana Puede ser Un mexicano Que ya tiene La PR O tiene La nacionalidad Y güey Haces química Con alguien Y te quedas Con él Y güey Te apoya Te cuida Y te Haces Te devuelve Te devuelve Su pareja Y O la nacionalidad Que tú tengas ¿No? O sea No sé Pero bueno Yo les recomiendo Sí Vénganse para acá No sé Si Sydney es la mejor opción Yo creo que Brisbane Es bueno Nunca he estado en Brisbane Pero es muy pequeño Brisbane es como Nada más ese pedacito De la ciudad La ciudad Esta no es la ciudad O sea Si es la ciudad de Sydney Pero no es esto Nada más O sea La ciudad se va Para allá atrás Y para allá atrás Y no O sea Para allá Y no No O sea La ciudad de Sydney Es la más grande Y la más bonita Y también está Para más para acá Y O sea Está Está grande No solamente es esto Pero la ciudad de Brisbane Es como esto así Y la ciudad de Gold Coast Es como Más chiquito que esto Son como 5 o 6 edificios Altos nada más O 10 15 Y es como Más un pueblito Dependiendo De que te gusta Si te gusta surfear Si te gusta el mar Vete a Brisbane Si te gusta Sydney Si te gusta el mar Y todo el pedo Más bien Si te gusta la ciudad Y pagar un poquito Más renta O sea No te importa Como pagar mucho De renta Pues vente a Sydney Aquí si hay mucha gente Y está chingón eso O sea Está padre También Lo padre de esto Es que Pues pronto Van a empezar A abrir los Los restaurantes Y los bares Y todo eso Para que puedas Tú socializar O sea Eso es bien importante Yo desde que estoy aquí No he podido Socializar muy bien Porque Pues como ya saben Yo estuve en Melbourne Y en Melbourne Hubieron muchas Muchas cuarentenas Luego luego que llegué O sea Me la pasé medio raro No me gustó tanto Pero ahorita Que lo pienso Digo wey Melbourne es una muy buena opción Para migrar wey O sea Hay mucho trabajo El gobierno Es de las segundas ciudades Más grandes Que tiene La segunda ciudad Más grande Que tiene Australia Y el gobierno Va a empezar A dar incentivos O sea Porque no hay Quien haga El trabajo En Melbourne Ya hay mucho trabajo De hecho El trabajo Que yo estoy haciendo Aquí en pinche volor Hay un trabajo De FK Que es lo que yo Debería estar haciendo En Melbourne Que allá me pagan 80 mil dólares Al año Y aquí me pagan Solamente 60 y pico 70 Casi 70 Pero wey Son 10 baros Y no sé Si está Hasta menos Estresante De lo que estoy Haciendo aquí Cabrón Pero bueno ¿No? O sea Es mi Perspectiva Saber O bueno Más bien Como tomar Esas decisiones Y decir Cuál es la La ciudad Perfecta Aunque De lo que te digo Mi novia Que es australiana Ella sí le caga A Melbourne Odia a Melbourne Y de ahí es Pero O sea Casi siempre Nos gusta Todo lo que no está O de donde no somos ¿No? Así como de que Wey yo soy de Colombia O yo soy mexicano Y pues no me gusta Donde vivo Wey ¿No? Y hay extranjeros Que llegan a nuestros países Y dicen Wey está de huevos No mames Como no te gusta esto Y es relativo Es relativo Pero lo que sí Te va A dar en la madre Es el clima Si es que tú Estás buscando Pues sí Calor Frío Playa Montañas No sé Eso es lo más importante Y ya Creo que es Lo que deberías Te deberías de enfocar Yo si A mí me dijeran Wey Tienes un boleto Para mañana Estoy en México Y me dijeran Tienes un boleto Para mañana Para Sydney Melbourne Y Brisbane Para donde ibas O Gold Coast Lo pensaría A detalle No, no sé O sea Yo creo que Sí elegiría Brisbane O Gold Coast Si estuviera También soltero Yo creo que Esas serían Las opciones Porque allá Pues hay gente Pues O lo que yo he visto Es que las mujeres Están como más Güeritas Más de ojos azules Y así Y en Melbourne Lo que vi Es que eran Como más asiáticos No sé Más De gente De la India También Mucho también Mucho latino Brasileño Que no digo Que no esté mal Que no esté bien Solamente estoy diciendo A mí me gustan Pues las guarillas Ahorita Que 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 Con pareja Si tú te vienes También con pareja Y pues te gustan Las güeritas No te vas para allá Güey Vete para el contrario Para que no tengas Una tentación No es cierto Bueno Sí es cierto Y No Pero O sea Yo sí Eligiría Como Alguna Ahorita Es que no sé Güey Es que no sé No sé No sé Debería de vivir En Gold Coast Para saber Si debería Elegir Gold Coast O Brisbane Pero hasta ahorita Lo que más me ha gustado Es Sydney Sydney vs Melbourne Yo elijo Sydney Así Y Te va a gustar más Sydney Porque hay unas playas Bien bonitas también Están frías Siempre me quejo De que están frías Pero ahí Venden Trajes Y Ya cuando estás nadando Pues ya se te quita Pero la sensación De que te vas a entrar Al agua Y dices Ay hijo de su fin Esa sensación No me gusta Y Pues nada No te la vas a pasar Tan bien Con el agua fría Pero bueno chavos Eso es todo Eso es todo Mi Mi conocimiento Tras la cámara Espero les guste Espero les Sea de De ayuda Ay ya no Ya no hablé De la otra persona Que me mandó Mensaje Que me dijo Así de que Güey O sea Es una mujer Que me mandó Mensaje Y me dijo Güey Pues Soy estilista Y me gustan Las uñas Y no sé qué O sea No leí De hecho muy bien El mensaje Solamente leí Que era estilista Y no sé qué Y que tiene un tío Viviendo aquí Que el tío Va a poder ayudarla A ella Y a su hijo Porque tiene un hijo Que seguramente O sea No mencionó Nada de su esposo Pero si Si tienes esposo Apliquen para una visa De Una Una visa de estudiante En la cual Él aplique para una Maestría Y tú O una universidad Si es que no tienes Y Y él te dé a ti Una visa de trabajo Si es que no tienes esposo Pues lo único que te queda es Chinga su madre No sé Es que con bebé Está bien cabrón La situación O sea Aquí El tema de la belleza Es un tema Muy bien pagado O sea Yo Me quejo Por mi novia Porque ella se pinta El cabello Muy seguido Y es un chingo De dinero Y digo Ay cabrón No mames Que pedo Te ves igual No es cierto Y también El manicure Y el pedicure Eso le encanta Aquí a las mujeres De Australia Les encanta Así como de pinche Sábado y domingo Y ahí se hace un billete Cabrón De hecho yo estaba pensando Tengo un primo Que abrió una estética En México Y dije Este cabrón Si hubiera abierto Una pinche estética Acá en Australia El güey Se vuelve millonario Cabrón Bueno No millonario Pero sí Tendría una mejor calidad de vida Pero El abrió una estética O sea Se requiere billete Aquí las rentas son Muy caras Puta güey ¿Qué te recomiendo? Yo te recomendaría Una Tu tío está aquí Y lo único que tu tío Te va a poder ayudar Según yo Es con casa Y con renta güey Que es algo increíble ¿Cómo tú vas a poder trabajar? Lo único que yo pienso Es una visa estudiante En la cual Tú puedas trabajar Part time Mientras estudias Un curso pitero En el cual Pues te dedicas A pintar Y a hacer Toda esta madre De manicure De hecho Ya sé tu plan Tu plan Debería ser Estudias inglés Y si Si no sabes inglés Ponte a estudiar en México O en Colombia Donde seas Que ni supe De dónde eras Ponte a estudiar Apréndete bien Cabrón el inglés Para que cuando Vengas aquí A Australia Aviéntate un curso De inglés Y dices Que no tienes inglés Aunque tengas inglés ¿No? Y Cuando tengas que ir a la escuela Pues no sea un desgaste Para ti Y ya digas Ah esto ya me lo sé Güey De memoria Y hagas como El trabajo de la escuela Sin tener que ir a la escuela Y estudiar Y estresarte Mientras Te vas a poner a trabajar En algunas estéticas Donde veas Que está Perrón También proponle A tu tío Que si Lleva muchos años acá Y el güey ya es residente Pues que te eche la mano Con Emprendiendo Dile Oye güey ¿Qué pedo? Pues vamos a hacer una mancuerna O sea No te pongas acá Al pedo No Dile Oye güey ¿Qué pedo? Pues vamos a hacer negocio Güey Y yo lo llevo el negocio Yo te doy un capital Y ya Cuando tú Vas a emprender Aquí Y vas a dar trabajo Güey O sea El gobierno te va a dar Una visa de emprendedor Un pedo así se llama Que está en la página del gobierno Vayan a mis videos Y vean las páginas del gobierno Y ve cuánto te piden de dinero Que tengas que tener Para hacer una estética Según yo es un chingo de dinero No cualquiera lo puede hacer Pero Pues chingue su madre güey O sea Aplica y A ver qué pasa También pues O sea Nadie te quita De que cuando estés aquí Puedas conocer a alguien ¿No? O sea Puedes aventar ahí el Tinder Y qué pedo Pues Quiero conocer a alguien Es un buen Buen consejo creo Y bueno pues Ese es mi consejo Espero y te sirva O sea Lo hagas con tu tío Que tu tío Lo único que te va a poder ayudar Es en eso O sea Yo por ejemplo Ahorita que Ya estoy a unos cuantos meses De tener mi Residencia permanente Yo solamente podré Heredarle A mis A mis hermanos A la familia directa Papá Mamá Hijos Y hermanos Nada más Si un primo me dice Oye primo Préstame tu nacionalidad Un amigo me dice Güey Llévame para Australia ¿Cómo le hago? Mi único consejo Que yo les daría es Tienes que hacerle Así Güey ¿No? Estoy es un poco sopiteros Te quieres quedar Dale así Si Vienes a arriesgar el pellejo A todo lo que da Y A jugarle a la A la mala De que es así De que chingue su madre Güey Con cualquier mujer me quedo Y con cualquier mujer Que me den la nacionalidad Que eso no va a existir No va a pasar Güey O sea De verdad Necesitas amor Güey En la relación Para que eso florezca No mames O sea No mames Está muy cabrón O sea De verdad También No se vengan con el chip De güey O sea Ya me consigo una morra Ya hay güey Dos, tres años Se pasan en chinga No Se pasan en chinga Güey Esto no está También sano Y Pues yo no O sea Yo si les digo Es Traten de hacerla Por amor Güey Porque para esa visa Se necesitan dos Güey Y aunque Tú quieras Si ella no quiera O él no quiera Pues le vas a desperdiciar Años de tu vida Güey Y aparte la visa De partnership Visa cuesta Un chingo de dinero O sea De verdad De verdad Esa visa Es Está cabrón Conseguirla Porque es amor Amor Puro güey O sea No No te puedes andar Con mamadas O sea No porque no las puedas O no las quieras Sino es porque De verdad El camino te va Poniendo retos Bien difíciles güey Como de Ahora ella no tiene Dinero O trabajo Y tú te tienes que poner todo O Limpieza De que yo soy No sé Por ejemplo Más sucio que ella Y putas Se hacen unos putos desmadres En la casa Y mil N Pendejas Que ya ustedes saben Que es una pareja Y que las cosas Pueden explotar En cualquier segundo En cualquier momento Y decir Güey Conocí a alguien En el trabajo Pues ya me voy A la chingada Desisto de la visa Y güey Todos tus años aquí Van a estar De la verga ¿No? Porque güey O sea Aplica ahora Para otra pinche partnership Visa de Ciento y tantos Putos Miles de pesos Pues está Bien cabrón Güey Está de la verga Mejor Aviéntate un curso De inglés Y te la vas a pasar Muchísimo más rápido Menos Sufrimiento Y güey La vas a hacer O sea La vas a hacer Pero Tu tío No te va a poder A ayudar Según yo O sea No te comas Todas mis palabras Ni se crean Todo lo que yo digo Según yo Tu tío Tu tío no va a poder Darte Como heredarte La nacionalidad O algo así Lo que Él puede heredar Es a su mamá A su papá A sus hermanos Si es que tiene hermanos Y a sus hijos A ellos si se les puede Heredar la nacionalidad Solamente pagando Y ya O sea Mis hermanos Que chingones Hijos de su puta madre Güey Entonces esos güeyes Así yo mañana pago Así de que No Ni vergas que voy a pagar yo Esos güeyes mañana pagan Y Y ya tienen nacionalidad Güey Que huevos Güey Esos güeyes me deben la vida Pero bueno Ese es todo mi consejo De hoy Verga Este video se hizo eterno Bueno Pues Nos vemos pronto Ya saben Suscríbanse Yo doy buenos consejos Y veo la forma De como traérmelos para acá Nada Pues Voy a seguir pedaleando Yo creo que Voy a otro spot A ver que me encuentro Que veo Y Bueno Pues Nos vemos pronto Cuídense mucho Y Echenle huevos Que Creo que es lo único Que tenemos que echarle En esta vida Huevos Bye